Hola, soy Luchita Knows y este es un nuevo video reacción al capítulo 1051 de One Piece. Saben, poco a poco Luffy va madurando, se ve más serio cada capítulo. Es que eso es cierto. No. Caio parece un demonio. Ah, la verdad es que la Big Mom sigue peleando con Luffy y con Kid. Ahí, bueno, ajá, más o menos. ¿Sabes en quién falta? Killer. Me da mucha risa cuando Sanji está con Zoro. Cuando hacen alguna interacción o algo. No lo shippeo, pero me da mucha risa. Sanji debería pelear con las manos. O sea, eso lo vimos una vez. Deberíamos volver a verlo. Y Yamato está ahí de espectadora. ¿Y ahora qué? Ah, se estaba convirtiendo en su forma. Su forma. Esa forma. Pensé que iba a sacar, no sé. Pensé que iba a sacar un rayo. Creo que Yamato también debería pelear con él. O debería detener a Onigashima. Sus venas. Esa sí estuvo chévere. Aunque parecían venas. Claro que sí. Luffy es el prota. Obviamente va a ganar. Me encanta porque Luffy está madurando poco a poco. No sé si se han dado cuenta. Oh, por Dios. Va a hacer lo mismo. Van a partir las... Ese pata no sé quién es el que está ahí. Creo que es el que les está informando al CPO. Al CP0. Ay, sí. Ya ves. Es lo que hizo este... Cuando se peleó Shirohige con Roger. También partieron las nubes. Cuando Shirohige se peleó con Shang. También partieron las nubes. Big Mom y Kaido también. Ya ves, sí. O sea, Luffy no está tan tan al nivel. Pero ya está al nivel. Casi nivel. Ay, mi bebé como crece. Eso estuvo muy chévere. La animación estuvo del fruto, madre. O sea, ya por fin logró dominarlo. Ah, también Moria con Kaido. Me parece que también. No despejaron las nubes. O sí. No me acuerdo. Ah, verdad que le afectó su haki. Pues no a todos los que están alrededor. Ya se va a poder transformar. Es que todo está pasando en ese... Todo está pasando al mismo momento, me parece. Ya fuiste próspero. Ya matenlo a ese pato. Ya matenlo a ese pato. Eso no tiene... Pero espera. I'm sorry. Ay, Big Man. De verdad es que... Era más aterradora. En el arco de Whole Cake. Ay, Yamato ya está cansada, pues. Es que Yamato se... Han mechado con todo el mundo la Yamato. Está sangrando. Eso fue cuando se hizo lo de... Se protegió con el hielo. Pensé que el momo se había ido al... Y Yamato me parece una de las más fuertes. Mira, dijo. Estoy sangrando. No pasa nada. Me limpo y sigamos. Yo no sé si de verdad Kaido alguna vez quiso a... A Yamato. Ay, por Dios. Mamá me da cólera. Sé que es un niño, pero... Kiku. Ah, que no tiene un brazo. Ah, que Kaido les... Kaido... Mató a Kime. A Kime. No, no lo mató, pero... Se va a meter Luffy. ¡Ah, no! Pensé que se iba a meter Luffy. Ves, la Yamato sigue teniendo fuerza. La Yamato me encanta. Pensé que se iba a meter Luffy. Ya, sácale la mierda a este pata. ¿Qué pasa si le rompe un cuerno? Momoa ha tenido más de 100 capítulos para volverse... Valiente. Creo que lo único que tiene que hacer Momo es... Con sus llamas... Reemplazar las llamas... Que está llevando a Onigashima... A la capital de las flores. Y llevarlo para otra dirección. O aterrizarlo en el mar. Cualquiera de los dos. Creo. Mira, si ya le costó volar... Le va a costar hacer nubes. Que ya tan rápido va a crear las nubes. Le metieron otra animación. Perfecto. Sé que no está muerto ya. Pero por un momento pensé que sí estaba muerto. Me hace acordar a Dragon Ball Z. Oye, yo pensé que se iba a demorar... No sé, un capítulo más en crear nubes. Oye, yo pensé que se iba a crear nubes. Oye, si logró crear nubes. Yo pensé que se iba a demorar un montón. Bueno, un capítulo más en crear nubes. Mira, Jack. Ya matenlo de Jack. Ya no está para más el Jack. El perospero. Pucha, el perospero. Yo. ¿Saben quién más faltaba? Todos los hijos de Big Mom que estaban en el barco. Toda esa gente falta. Que yo no sé a dónde se habrán ido. Pero, pero está llorando. Ah, ya perdió. Ya lo va a matar. Creo que sí lo mató. A Jack sí, matenlo ya. Hace rato era. Ay, pero le dieron en el cinturón. ¿Por qué no muestra? ¿Por qué no muestran que le clava el cuchillo ahí en el estómago? Bueno, Jack ya sabemos que está más muerto. Pero, pero... También creo. Están muertos. Ay, pensé que alguien había ahí. Este pata sigue vivo. ¿Por qué no se muere? Lo queremos muerto. Obviamente, era muy difícil de que él muera por más que le corten la cabeza porque tiene una fruta. Y al tener varias... Tiene, tiene varias cabezas. Entonces, no sé cómo funciona su fruta, pero... No sé. Pero alguien debe matarlo. Kairu es un idiota. No sé por qué es tan obsesionado con el esclavo cuando puede hacer lo mismo que Big Man. Crear una ciudad o algo así para que la gente conviva. Y así pues, ¿no? Pues sí, porque ya destruyó... Ya mataron a la mayoría de sus subordinados. ¿Vamos a terminar o sí? ¿Que ya? Terminó. No que iban a venir los puños del cielo. La decepción, hermano. La traición. A ver el adelantito. Ahí me va a usar los adelantos, obviamente. Bueno, como digo. La fruta de... Orochi. La fruta de Orochi. No sabemos qué cosa... O sea, qué es lo que tiene. Pero sí, tiene varias cabezas. Entonces, por más que Kaido le haya cortado una... No sé, cuando le... Lo mató. Obviamente, creo que habrán sido una de sus cabezas. No sé cómo lo tienen que matar. Pero me va a tolerar que este pata siga vivo a pesar de todo lo que hizo. También dije que a Luffy se le ve maduro. O sea, no sé si han puesto... No analizar, pero te das cuenta que en las peleas y todo eso... O la forma en cómo se comporta y eso... Bueno, yo lo veo más maduro. O sea, como que está... No sé, pues... Como que Luffy al... O sea, Luffy en los primeros capítulos... En los primeros arcos era diferente. Pero es como que acá lo veo más serio, más maduro. Y eso me gusta. No sé si se han dado cuenta o no.